Muy bien, continuamos, 12.33 del mediodía. Estamos haciendo aquí en la finura FM Radio antes del mediodía y ya estamos prácticamente en la parte final de este programa. Pero tenemos un invitado y una invitada en el piso que tienen novedades muy pero muy interesantes para contarnos. Los voy a presentar, está Tomás Trodos aquí en el estudio y Martina Tejeda, de la Asociación de Gravedad San Luis, ADGSL. Hay algunas calcos en algunos autos por ahí dando vueltas. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarnos. Gracias por acercarse al estudio para charlar sobre las actividades de distintas deportivas, deportes extremos que vienen, los que vienen trabajando, que hubo y que habrá, ¿no? Sí, nosotros con la Asociación de Deportes de Gravedad venimos trabajando ya hace 11 años, más que todo dedicados a lo que es el Downhill, que es como se conoce el Lombor acá. Y bueno, desde el año pasado ya trabajando con la escuela de Lombor y Skate, empezamos a trabajar con los chicos de Skate y bueno, se han generado eventos. Ahora estuvo el fin de semana el Día Mundial del Skate, hicimos esta pateada que organizó Martina. Que consistía en una pateada desde la ex estación de trenes en José la Vía hasta el Skate. ¿Y cómo fue la convocatoria? Y hubieron varios, o sea, sí, estuvo muy bueno y hubieron fotos, o sea, estaba todo eso registrado. Entonces fue lindo tener ese tipo de material y poder compartir ese momento. Va creciendo la comunidad de Skater, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como unimos culturas, había competencia de freestyle, de danzas urbanas, estaban las competencias también de Skate. Así que fue como un evento hermoso. Bien, para los que están del otro lado, les encantaría asomarse a estas actividades. ¿Cómo pueden hacer? ¿Hay una edad? ¿Hay límites de edad? No, no hay límites. En la escuela tenemos chicos de 6 años y también, o sea, por ejemplo, trabajamos en La Punta, por ejemplo, los sábados a la mañana con los chicos de 11 a 1 en el Bowl. Y, por ejemplo, ahora a la tarde, a las 2, vamos a estar dando clases a adultos. Son un poquito más avanzados, pero tenemos 35, 40 años la gente que participa. Así que no, no vería el límite de edad. Bueno, recién decías que 11 años ya tiene ADGSL. Sí, la Asociación Deportes de Gravedad fue la primera en Argentina en lo que fue el OMBOR. La verdad es que lo luchamos mucho, no se consideraba un deporte, después estuvimos prohibidos. Bueno, así que es un camino largo. Toda una trayectoria. Bien. Bueno, y este camino que vienen haciendo hace ya un tiempo, hoy nos encuentra mejor, con una mejor organización y ya con una agenda de eventos que es muy interesante conocer, ¿no? Sí, mira, desde el año pasado, bueno, empezamos, nos acercamos a hablar con turismo, por el lado del turismo activo. Así que ahí se abrieron un montón de puertas. Logramos las prácticas reducidas, que antes solo estábamos prohibidos y solo con eventos, con ambulancia, con un montón de cosas que nos pedían. Que en un evento se entiende, pero a la hora de como deportistas practicar, entrenar, no se podían sostener. Así que, bueno, armamos un protocolo, hemos hablado con... Tuvimos el apoyo de turismo, el apoyo de vialidad y la municipalidad, en este caso de Nogolí, para las prácticas reducidas. Así que tenemos un calendario de prácticas reducidas para los socios. Hay ganas de un encuentro de escuela, venimos hablando con Pinamar, con las escuelas de otras provincias para hacer un encuentro. Y, bueno, Martina viene trabajando también en un evento. Sí, en el SheRite. 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 Contanos. Es un evento como una juntada de mujeres que nos juntamos a patinar y surgió en Córdoba y ahora queremos hacerlo en San Luis sumando otro tipo de disciplina, como el freestyle, el dancing, aprovechando la infraestructura que tenemos acá, también como downhill, como para skate y todas esas. Entonces, nada, consiste en eso. Bien, ¿y cómo va a ser la organización? ¿Ya hay alguna fecha o todavía está verde? Está en eso. Está en eso. Está en proceso, pero sí, bastante bien. Buena onda esto de complementar. Hay mucha motivación, sí. Buena onda esto de complementar otras actividades, también lo artístico, que eso le suma muchísimo. Y darnos a las mujeres también el lugar en este deporte, que nada, hay muy pocas pibas, por ejemplo, que practican downhill. Y está bueno como juntarnos así entre todas para aprender otras cosas también. Pregunta obligada, ¿no? Sí, obviamente. Para quienes somos un poco más conservadores a la hora de hacer deporte, ¿el miedo existe cada vez que se tiran, que se largan, o ya no hay miedo? Son ganas más que miedo. Claro, es como algo... Es una adrenalina, es picante hacer downhill. Es como miedo y alivio al mismo tiempo. O sea, algo así, sí. Pero sí. Sí, yo creo que nos ubican mucho por lo que es el downhill, y el downhill es una disciplina que lleva un tiempo. Es como decirte Fórmula 1. No aprendes a manejar en un Fórmula 1. Para llegar a hacer downhill, hay que aprender a manejar la tabla, hay que aprender distintas formas de frenar que hay para controlar la velocidad, y vas agregando pendiente de a poco. O sea que, en realidad, el downhill es un camino largo. No empezás al otro día con eso. Así que, en realidad, uno llega, trabaja despacio, y después va agregando velocidad, así que no te das cuenta. Hasta que lo ves de afuera, no te das cuenta lo que estás haciendo. En realidad, es sentirte seguro. Y cada vez que vas probando cosas, salís como de tu zona de confort y vas probando otras cosas nuevas. Muy bien. La práctica y salir zona del confort es lo que te lleva a ese deporte. Son los ítems. Mira, a mí lo que me pasó en lo personal, practico estos deportes, y acá, no sé, estás trabajando todo el tiempo con... Es un deporte, tenés la disciplina, tenés la técnica y tenés el límite, ¿no? Bien. Y vos estás siempre en el límite. Hay días que podés dar un paso de avanzar, y hay otros días que solo sumás horas de vuelo. Y esto, que es un camino individual, por así decirlo, lo hacés junto con otras personas que ven tu esfuerzo y te acompañan. Se comparte. Por eso en nosotros en la escuela es como un ciclo básico de tablas con ruedas, donde el objetivo no es tenerte tres años enseñándote, sino que es sumarte al grupo y entre el nivel inicial y el que ya está trabajando con un grupo, generar ese escalón que yo te puedo decir, bueno, ya estás para venir con nosotros a practicar en tu nivel. Pero ya estás integrado. Esa es la idea de la escuela. Yo, por ejemplo, hace un año arranqué la escuelita Can San Luis y ahora estoy patinando con todos los chicos. Muy bien. ¿Se animan muchas las mujeres a este deporte? Y yo estoy como recorriendo ese camino. Recién he tenido mi primer carrera hace poco, que fue acá en Nolly. Y es como que éramos tres pibas y todos los demás eran pibes. Pero sí, es como que hay mucho apoyo entre nosotras. Qué bueno, qué lindo. Más que competiciones, aprender de la otra y transitarlos juntas. ¿Cómo podemos conocer más sobre Downhill y otras actividades que vayan realizando? Y en las redes sociales, en el Instagram principalmente, adg-sanluis. Ahí también está el Instagram de la escuelita, Escuela de Lombor. Por ahí nos pueden ubicar. Bien. Bueno, ¿creen que queda algo más para destacar, para recalcar? ¿Algún evento que nos hayamos invitado o alguna actividad? Y por el momento no, ahora estamos viendo porque tenemos el 1 de agosto, vamos a cumplir 11 años y estamos pensando cómo la vamos a festejar. Estamos atrás de un proyecto a ver si podemos tener una sede, porque tenemos protecciones inflables, muchos elementos que están repartidos por la casa de los chicos y estamos buscando un espacio físico. Así que en una de esas se nos da y podemos festejar el cumpleaños con una sede. Bien. ¿Invitando gente de otros lados? Sí, a todo el mundo. A subirse a una patineta. Seríamos la primera asociación con sede, así que los vamos a invitar a todos y van a venir. Bueno, a gusto. Vamos a estar ahí prestando atención. Gracias. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, está aquí en el estudio, recibimos una grata visita. Estamos hablando de Tomás Trodos y de Martina Tejeda, de la Asociación Gravedad San Luis. Estuvieron aquí en el piso. Estuvieron aquí en el piso.